Si quieres encontrar, el camino a seguir, escribe la verdad, jamás sin condición, no le rindas jamás, no le vive el amor, vive la libertad. Camino que olvides, de buscar para ganar todo es posible, solo tienes que intentar, búscalo en tu corazón, el camino que te lleve a la libertad. Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve al amor, abre tu corazón, dale como el mar, deja de ser así, las ganas de volar y no te olvides. Si quieres encontrar, para ganar todo es posible, solo tienes que intentar, búscalo en tu corazón, el camino que te lleve a la libertad. Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve a la libertad. Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve a la libertad. Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve a la libertad. Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve a la libertad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!